Tras fuertes rumores de medios locales internacionales sobre su declinación, la primera ministra británica, Theresa May, presentó su dimisión en un comunicado que dio ante la prensa, luego de un motín del Partido Conservador por su permanencia en el poder. Del mismo modo, informó que la reina Isabel Lee está al tanto de esta decisión, asimismo, dijo que dejará el cargo el próximo 7 de junio, a fin de que su partido pueda elegir a un nuevo líder para llevar a cabo un Brexit, que ella no logró. Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo, afirmó en la declaración. La segunda primera ministra, pero definitivamente no el primer ministro de la prensa, I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.